Los demócratas temen el debate republicano porque saben que han fracasado. Noticia de análisis del debate republicano. Te contamos amigos, que los candidatos republicanos se preparan para el debate que tendrá lugar el miércoles en la noche, a las 9 pm, en el que expondrán sus propuestas para recuperar la Casa Blanca en 2024. Los demócratas, por su parte, están nerviosos y asustados, ya que saben que sus políticas radicales han fracasado y que los estadounidenses quieren un cambio. Los republicanos ofrecen una visión clara y coherente de cómo restaurar el liderazgo, la prosperidad y la seguridad de Estados Unidos, frente al desastre que han provocado los demócratas con su agenda socialista, globalista y antiamericana. Los republicanos no se dejarán intimidar por las falsas acusaciones de los medios de comunicación ni por las mentiras de los oscuros, que son los enemigos del pueblo y de la democracia. Los republicanos defenderán con orgullo los valores conservadores que han hecho grande a este país, como la protección de la vida, la libertad y la constitución. No se avergonzarán de apoyar al presidente Trump, que es víctima de una cacería de brujas sin precedentes y que sigue siendo el líder más popular y respetado del partido. Tampoco se dejarán engañar por las distracciones irrelevantes como Hunter Biden, que solo demuestran la hipocresía y el cinismo de los oscuros. Los republicanos demostrarán que son el único partido que puede enfrentarse a los desafíos internos y externos que amenazan a nuestra nación, como la crisis migratoria, la inflación, China, Irán y Corea del Norte. Los republicanos tienen un plan para reconstruir nuestra economía, fortalecer nuestras fuerzas armadas, defender nuestros aliados y restaurar nuestra credibilidad en el mundo. Los republicanos saben que este es un momento crucial para el futuro de Estados Unidos y que no pueden permitirse el lujo de perder el tiempo con peleas internas o divisiones. Están unidos por un propósito común, derrotar a los oscuros en 2024 y devolver el poder al pueblo estadounidense. Esta es mi opinión personal basada en los hechos del momento. Espero que te haya gustado. Un abrazo para todos y que viva Estados Unidos de América. Trump Presidente 2024 Romualte retro thirty-One Romualte S Administra Romualte Tom Gracias por ver el video